El deporte se hace presente como siempre en este medio de comunicación con las puertas abiertas a cada uno de los distintos grupos deportivos en nuestra comuna que son bastante variados. Y como siempre lo hemos dicho, una cuna deportiva de artistas y por supuesto también de distintas índoles, donde Payaco se destaca no solamente en la región sino también a nivel país en el ámbito del deporte. A quien le damos la bienvenida en este momento es a Carlina Pardo, quien es presidenta del club rugby Payaco Huaychafe, conocido en la región y por supuesto que siempre está compitiendo en distintas lides deportivas. ¿Cómo está Carlina? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, estamos compitiendo, hemos competido desde que ya era en marzo, cumplimos seis años como institución. Seis años. Nos hemos mantenido en el tiempo, trabajando, enseñando rugby, masificando el deporte y mostrándole una nueva ventana a los que quieren practicarlo. Hoy en día estamos muy bien, diría yo, en lo que es deporte, en qué quiero decir con eso. Se formó el equipo femenino de rugby acá en Payaco, al que debo agradecer el aporte de la municipalidad, aparte de un fondejo. Las chicas ya han tenido su primer partido, tienen su primer juego de camisetas, están muy bien vestidas y estamos trabajando. Este fin de semana, es más, vuelven a jugar acá en Payaco, viene Piyan de Pucón a jugar con las chicas, aparte de un triangular masculino, donde juegan los chicos adultos, donde viene una app de victoria y Piyan en su categoría varones también ese día. Así que el día domingo va a ser un día bien entretenido acá en Payaco porque vamos a finalizar el año con una actividad bonita, recreativa y deportiva a la vez. ¿Cómo fue este año 2016, Carlina? Este año, como en toda institución, yo creo que todos tenemos altos, bajos, qué sé. Comenzamos el año jugando el Centro Sur, que es un campeonato que se jugó desde Concepción hasta la isla de Chiloésta Castro. Es un campeonato que se jugó en cinco grupos grandes. El rugby acá en Chile no es un deporte federado, por lo tanto, si yo tengo la cancha, que es gracias al aporte municipal, que tenemos el espacio donde se practica, tengo el dinero para las inscripciones y tengo el equipo, puedo jugar con los equipos de primera división sin ningún problema. Es como dar un ejemplo para que se entienda. Es como que acá, no sé, un equipo de Payaco, no quiero, de fútbol, jugara con Colo-Colo porque tiene estadio, porque tiene, es así. ¿Independiente del nivel? Independiente del nivel. Porque como no es un deporte federado que se juega solo por asociaciones, se da esa instancia. Entonces, claro, nosotros somos un equipo chico, decir chico en qué sentido de, no somos tantos chicos, porque los chicos adultos son alrededor de 25. La juvenil tiene como 18, 15 chicos, más las damas que son 18 mujeres las que están participando del rugby. 18 mujeres. Sí. Nos llama la atención, no solamente por Payaco, que las mujeres hoy en día están practicando este deporte que uno lo puede ver desde afuera un poco violento, ¿cierto? Pero no tanto tampoco, porque es bien técnico. El rugby no es un deporte violento, al contrario, el rugby es un deporte de contacto, que no se malentiende, porque es como el taekwondo también es de contacto y nadie dice que el taekwondo es violento. Ya. Y se pega más que en el rugby. Buena aclaración. Exactamente, es un deporte de contacto, donde nosotros se entrena, se prepara y se enseña cómo llegar, cómo entrar, cómo ir a un taekwondo, cómo recibir un balón, cómo recepcionar, cómo marcar un traje. Se enseña, entonces no es algo que sea violento, el taekwondo es muy técnico, el taekwondo no es llegar y yo te pego donde tú quieras. O por donde te pueda pegar, no. El taekwondo es de los hombros hacia abajo. Muy bien. Los taekwondoes que son de arriba al cuello son tarjetas amarillas y el jugador queda 10 minutos fuera de la cancha, inmediatamente. No es como en el fútbol que sigue jugando y si tiene otra amarilla lo echan. Claro. No, acá son, al tiro son 10 minutos fuera de la cancha. Carly, yo te lo decía, los 18 mujeres hoy día, las mujeres están participando más del rugby. Sí. Les llama más la atención participar en este... Claro. Yo estoy muy contenta por el equipo de mujeres, por el grupo de chiquillas que son, porque son muy aperradas, muy comprometidas, buenas chicas. Y tenemos una variado, es decir, que el equipo de mujeres parte, las más mayores tienen 40 años y están jugando. Y la más chiquitita es la tía que tiene 13 años. 13 años. 13 años, pero es tremenda jugadora. Entonces... ¿Y tienen que tener algún requisito especial para poder ingresar? No. Lo único que tienen que tener son ganas de jugar, ganas de hacer deporte y ganas de compartir en equipo. El rugby es muy de equipo, de mucho respeto, de trabajo mutuo. Es decir, que se forma un rugby. ¿Qué significa un rugby? El jugador tacleado cae y llega a su parte de su equipo a cubrir ese jugador, a proteger el jugador y a proteger el balón, para no perder el balón. Entonces, un trabajo muy de equipo. Se da una buena dinámica familiar dentro de él. Y el rugby es, a nivel nacional, diría yo, un equipo muy... un deporte muy familiar. Porque llega la familia a ver su gente. No es tan masivo como otras disciplinas. ¿Cómo llega a ser Carly presidenta del Weichafe de Paiyaco? Es una historia bien entretenida, diría yo. Porque pasó que un día llega mi hijo mayor y me dice, mamá, ¿sabes qué? Hay un equipo de rugby en Paiyaco. Y yo lo único que sabía del rugby es que se jugaba con la balada. Ya. Lo único. Lo debo reconocer. Muy bien. Es porque ahora maneja muy bien todas las cosas. Exactamente. Son seis años de trabajo y de haber estudiado, de ver y de jugar el tema. También juego. Muy bien. Exactamente. Entonces ya. Me dice eso. Y yo quiero participar. Yo le dije, bueno, ve. No sé, hay un gordo que dicen que lo hace. Que es mi gordo Leo, que le manda un besito. Y me dijo, no sé. Le dije yo, arregláte las tú. Ya, después de llevar unos días, ¿sabes qué, mamá? Nos queremos hacer un equipo. ¿Nos puedes apoyar? Dijo él. Y ahí me metí al tema de directivo. Y por ahí llegué al rugby. Conocí a un grupo de chiquillos que eran muy, cuando comenzaron eran como 70 chicos. Eran muchos. Después viene el colador de los partidos. Sirvo o no sirvo o esto no es lo mío. Y quedaron alrededor de 25 chicos con los que comenzamos a trabajar nosotros. Y se nos dio la instancia que empezamos en la bombonera, en un terreno de la señora Pilo Hernando, que nos prestó en ese tiempo a trabajar al lado 3 de 50. Sí, al lado 3 de 50. Sí, al lado 3 de 50. Sí, al lado 3 de 50. Si comenzamos a entrenar. Por ahí la señora alcaldesa se enteró que había un grupo rubrieles que no tenían dónde jugar y que hacían campeonatos en una pampita. Y que paraban unas haches de madera. Sí. Y tenían las ganas de hacer las cosas y estaban participando. Y tuvimos muy buenos resultados ese primer año. entonces ella con su gestión municipal y el grupo de concejales de ese entonces aprobaron la cancha de rugby con la que nosotros usamos y esa cancha de rugby para la gente que no sabe es un estadio de rugby yo estuve hace dos años en Santiago en la Ferucci con uno de los preseleccionados chicos de acá del club y ni la Ferucci tiene las instalaciones que tiene Payaco y la Ferucci es la Federación de Rugby de Chile yo estuve allá en Maguida en el parque de Maguida donde estaba la Ferucci y no tiene las instalaciones que tiene Payaco envidia la cancha exactamente entonces una obra de magnitud reconocida casi dentro del mundo del rugby reconocida a nivel nacional de que Payaco tiene un estadio de rugby que es el primer estadio de rugby que se ha hecho acá en Chile y eso es reconocible porque en otros lugares o no hay cancha o ocupan un pedazo de estadio por ejemplo yo tengo conocimiento de un río bueno porque siempre lo hago a un lado o los potros la cancha de los potros y es una cancha que habilitaron con unos arcos pero después le pusieron unos arcos de rugby y que es cuando juegan pero no es cancha de rugby como acá exactamente pues los potros también iniciaron casi el mismo tiempo que iniciamos nosotros igual a los chicos les ha costado mucho tener apoyo por parte municipal por el tema de los espacios los espacios se dan mucho a otras disciplinas deportivas o las más masivas en este caso pero Payaco tiene suerte de tener autoridades que se preocupen por cada núcleo deportivo que hay Carly ¿cómo se sustenta un grupo así? este grupo se sustenta de la siguiente forma subvención municipal la otra subvención municipal que yo reconozco y agradezco siempre es el tema de los furgones municipales nosotros viajamos mucho viajamos desde Victoria a Castro fines de semana dos o tres fines de semana en un mes vamos a Castro Victoria a Castro sí, viajamos mucho y no lo lograríamos si el municipio no nos facilitara los furgones municipales claro, nosotros nos hacemos cargo del petróleo de las horas extra del chofer de los peajes pero aún así es mucho más barato que cancelar un bus a Castro que cuesta 650 mil pesos entonces nosotros en un año en recursos tenemos que hacerlo así con la subvención municipal la subvención que yo la siento así que es de los furgones que nos prestan de la municipalidad para poder viajar además de proyectos que se están entregando que los los Fondeve que los Fondejo que los proyectos Al Gore también y lo otro es haciendo beneficio nosotros somos reyes con los chicos haciendo parado así nos sustentamos el club muy bien son un grupo organizado y unido exactamente somos un grupo muy unido y familiar como lo mencionaban al principio los papás y mamás se unen en todo eso los papás y mamás cuando eran más chicos sí pero ahora los chicos la gran mayoría de los chicos que partieron en esto ya están todos grandes ya tienen los más viejos en el club tienen 22 años pero partieron ¿cuánto? a los 16 15 años empezaron a jugar y los huachafes de Paiyaco son reconocidos en la región siempre cuando organizan eventos en otros lugares vienen los huachafes de Paiyaco claro exactamente nosotros somos en todo hasta las camisetas dicen huachafes de Paiyaco aclararemos ¿qué significa huachafes? huachafes es guerrero en Mapujungo es un nombre muy a mí me gusta mucho es un doble cargo llevar ser huachafes y más encima de rugby y que tenga ese reconocimiento en la región claro es una responsabilidad grande que la hemos llevado como club de repente los resultados no nos acompañan pero sí tenemos las ganas de jugar y hacer las cosas y seguir representando Paiyaco son 6 años donde los chicos han ganado campeonatos los chicos tienen un currículum muy amplio es decir que los chicos salieron campeones interregionales de rugby el 2011 y ellos llevaban recién un año jugando como club entonces hay logros muy grandes dentro y siempre se han destacado los primeros lugares en los campeonatos si ahora cuando nos metimos al campeonato más grande sé que le comentaba Centro Sur claro los resultados fueron no los que esperábamos pero sí la experiencia es la que vale se encontraron con otro tipo de rivales exactamente con gente trabajada físicamente estatura yo diría que la media era un metro ochenta hacia arriba los chicos tengo los chicos son todos mis hijos bajitos casi todos son bajitos pero son aperrados y son guerreros y guerreros hasta el final no son chicos entregados son chicos que se han preocupado de mantenerse físicamente activos y seguimos trabajando si hay alguien que nos ve a través de Diferencia Televisión y nos está escuchando a través de Radio Diferencia y quiere ser parte de los huechafes de Paiyacos ¿cómo lo puede hacer, Carni? simplemente tiene que acercarse a la cancha de rugby los días martes y jueves ahora modificamos los horarios un poco más temprano porque ya los chicos salieron de clases porque primero entrenábamos de las nueve y media a las once y media de noche de noche que ese es otro espacio que nos prestaba la municipalidad para poder entrenar nosotros porque los chicos estudian la gran mayoría y la otra gran mayoría trabaja y los más chicos claro tienen otros horarios pero sí se pueden acercar y simplemente decir yo quiero jugar o quiero probar o quiero ver conocer o quiero mirar es todo válido no tienen que pagar nada nunca hemos cobrado nosotros como club de rugby hemos enseñado rugby chiquititos a menores a grandes al que vaya a la club tiene las puertas abiertas no es una entidad que tiene que estar no sé pagando una mensualidad se está cobrando algo no simplemente nos hemos abierto a la comunidad para masificar y mostrar otra ventana deportiva entonces pueden ir los días martes martes a las de 20 horas a 22 horas y los días jueves se están entrenando en el mismo horario presidenta de los hueichafes de Paiaco el rugby se hace notar no solamente acá en la comuna sino también a nivel regional y fuera de la región también nosotros te agradecemos por traernos ilustrarnos con este deporte que muchas veces es desconocido y que se está levantando poco a poco porque estamos acostumbrados al básquetbol al fútbol al bóligo quizás pero el rugby está dando que hablar acá en la comuna claro es una disciplina nueva nosotros ya llevamos casi 6 años trabajando acá Paiaco siempre ha sido bajo el mismo sentir de masificar de entregar de dar y de aportar a la comunidad de aportar con cosas bonitas con cosas entretenidas con ventanas deportivas para los chiquillos para las chiquillas ahora este fin de semana ya vuelven a jugar su segundo partido y ya esperemos que el otro año ya poderlas meter al campeonato de la luz que es la asociación de rugby del sur para que ya tengan un campeonato más ordenado con fechas las fichas las chicas y ya nos podamos programar y seguir creciendo con este grupo femenino que tiene las ganas que tiene la fuerza y que están todas motivadas en seguir jugando y si la presidenta está motivada por supuesto que los jugadores y las jugadoras estarán motivadas nosotros te agradecemos Carlina por estar acá y por traernos esta información tan importante del club de rugby Pai Yaco los huachafes que por supuesto era necesario conocerlos y también llevarles la información a quienes nos ven y nos escuchan muchas gracias y que les vaya muy bien gracias y que les vaya muy bien